Febrero es sinónimo a celebración para Temuco. Y esta mañana se realizó el lanzamiento del programa que entrega la municipalidad con distintas actividades para celebrar a la capital regional y sus 135 años. Con un corte de globos desde la Plaza de Armas, el alcalde de Temuco dio el vamos al mes de aniversario que contempla programas para todo el mes de febrero en Temuco y Labranza. Nuestro programa de lanzamiento del gran proyecto deportivo de Labranza, donde esperamos también lanzar fuegos artificiales a última hora del próximo sábado 13 de febrero, donde vamos a estar desde las 10 de la mañana con actividades para poder compartir esta gran, gran alegría para la gente de Labranza y de toda la comuna de Temuco que van a poder tener este gran espacio deportivo, recreativo que vamos a inaugurar. Inauguración del complejo deportivo de Labranza, encuentro de palín, viaje tren de la Araucanía desde Temuco a Victoria, el Merken Rock y la fiesta en la cerveza son solo algunas de las actividades ya programadas para celebrar los 135 años de Temuco. Nuestro aniversario número 135 de la ciudad, donde tenemos una variada y múltiples actividades programadas para este mes de febrero, en que queremos que cada uno de ustedes participe de la que les sea más grata o en todas ellas, así es que vamos a estar también con el show en los barrios, donde vamos a ir a los distintos macro sectores. Las celebraciones finalizarán el sábado 27 de febrero con una mañana para niños con un show infantil que estará a cargo de cachureos y posteriormente a las 20 horas comenzará el tradicional show que reunirá artistas como los basquien, los ex prisioneros, Edocaró y Noche de Brujas. Una noche en la isla de Cautín y que además tendrá el espectacular show de fuegos artificiales para encantar y celebrar a Temuco.